Una nueva puerta está abierta para los estudiantes de especialización en gerencia de mercadeo y ciencias políticas en pregrado, a través de un nuevo convenio firmado entre la Universidad Jorge Amado de Brasil y nuestra institución. Docentes y alumnos podrán hacer intercambios educativos. La profesora Vanessa Borges vino desde la Universidad Brasileira para dar a conocer el proyecto. En cuanto a gente ya tenía un centro de movilidad de centro, un centro de movilidad de estudiantes y ese intercambio ya acontecía, entonces ahora preocupado en intensificar y mejorar las relaciones de cooperación entre las universidades y la red, la red Illumino propuso ese intercambio docente para que a gente pueda trocar experiencias y buenas prácticas. La docente invitó a la comunidad de nuestra institución a visitar su país para intercambiar prácticas, afianzar conocimientos y enriquecerse profesionalmente. Los alumnos ficaron muy empolgados queriendo ir para Brasil, queriendo conocer a Unijorge, pasar un semestre académico con a gente, lá no curso de relações internacionais. Unijorge é considerado o melhor da região nordeste do Brasil e estamos também todos com uma expectativa muito boa de recebê-los. El proyecto já está en marcha e está dando bons resultados. Nuestros profesores e investigadores também estão viajando a as outras universidades de la red, levando seus projetos, haciéndolos conhecer, dando seu conhecimento. Podemos, então, compartilhar, desenvolver projetos entre as diferentes instituições e, de essa maneira, cumprir com nossa missão de investigação, de conhecimento. Esta é só uma máis das alternativas que a rede Illumino oferece aos docentes e estudantes de seus ocho países aliados, uma oportunidade de abrirse ao mundo e de conhecer a través da educação.